¿Y qué pasa con Gonzalo y la Policía Municipal? A ver, Gonzalo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la Policía? Pero bueno, pero sois amigos, ¿verdad? No te han detenido ni nada. Bueno, afortunadamente somos amigos, somos amigos, no ha pasado nada. Además, nosotros aquí incluso en Badajoz tenemos un convenio con la Policía Municipal a la hora de trabajar con animales, con el veterinario municipal. Y bueno, la noticia o la aventura de esta semana es que me he ido a Madrid de viaje a impartir un curso a la Policía Municipal de allí, que contactaron conmigo para que les hablase sobre el tema de legislación y manejo de especies invasoras. Madre mía, vas expandiendo un poco la sapiencia que tenéis ahí y esto se demuestra en que hay necesidad. Aquí lo vemos cada semana porque siempre nos cuentas nuevas aventuras que tenéis y en este caso, claro, esto ocurre en todos los sitios. Si pasa en Extremadura, que estamos más o menos las ciudades un poquito más pequeñas, en Madrid todo esto se multiplica y hace falta conocimiento, por supuesto, de la Policía. Sí, sí, pero oye, me encanta porque, Gonzalo, te estamos viendo convertirte en una autoridad ya a nivel nacional. Lo que pasa es que me sorprende mucho que la Policía Municipal de Madrid contaste contigo y, o sea, ¿cómo te encontraron? ¿Por qué te eligieron a ti? Claro, porque expertos, ¿no?, de este tema hay en Madrid, obviamente, ¿no?, y seguramente mucho más capacitados que yo. Bueno, pues resulta, esto tiene una anécdota graciosa, y es que yo en uno de los cursos que yo impartía en cuarentena el año pasado, uno era de legislación de especies exóticas, y ahí conocí o se apuntó un policía municipal de la Unidad de Medio Ambiente, que ellos tienen una unidad de policía destinada al tema de los animales. Y, bueno, y a partir de ahí empezamos una relación muy profesional, por así decirlo, porque él, cogimos confianza y se cargaba de, pues a través de guastas y llamadas, compartía casos suyos reales que yo, para yo ayudarle, y como habéis dicho vosotros, aquí en Badajoz, ¿cuál es el tema? Una tortuga, un conejito, pero en Madrid no, ¿eh? Allí la afición, el tema animal es otra cosa. Y que encuentran, que es un día a día, cuéntanos algo que te hayan contado así, en modo bichejo. Claro, o sea, es el día a día de la policía de allí, claro, que allí la gente tiene desde verenosas, animales más grandes, tiene animales mucho más complicados, y uno de los casos que más me llamó a mí la atención, que yo estaba de repente en muchos bichos, y un día la foto de un mono, de un mono en un árbol, un mono en Madrid, en el Casa de Campo. Madre mía. Estaba en Madrid el mono, y me dice, Gonzalo, ¿y esto? Yo, identificándolas, etcétera, y bueno, son de escapes, ¿no?, de personas, de algún zoo. También, por ejemplo, me envió un día una foto de una cotorra argentina que estaba en un balcón. Recordamos que la cotorra argentina es una mascota ilegal, ¿no?, que el típico lorito que está suelto por Andalucía, por Madrid. Y me dice, Gonzalo, ¿qué hago? En plan, ¿cuál es el protocolo? Y yo, mira, eso es una especie invasora, tiene que necesitar tal documento. Entonces, ellos actuaban acorde a algunos consejos que dábamos desde Extremadura. Claro, ahí... Ese ha sido un problema. En las cotorras argentinas ha habido una plaga, ¿no?, o la había en Madrid. No, no, no. Ay, mira, vamos a hablar tres minutitos de esto, porque me parece que es un tema brutal. Yo llego, llegué a Madrid, aparqué el coche, me bajé del coche, escuché un canto y digo, cotorra argentina. Nada más, pisada Madrid, cotorra argentina, aquí en Valdemarín, todo lleno. Bueno, en Madrid tienen un problema enorme. La cotorra argentina, para la gente que no lo sepa, es un lorito verde, de tamaño mediano, que se trajo aquí como mascota, se libera a especie invasora y se dedica a destruir nidos de otros animales, de otras aves. Ataca a los murciélagos y ejerce un efecto invasor. Y en Madrid existe ahora la polémica de que, o sea, estamos hablando de cientos de miles de aves. Y ahora había lanzado un proyecto de si sacrificar o no dos mil ejemplares. Madre mía, claro, porque lo que estamos diciendo siempre, con lo que tú llamas la atención, que traerlo parece, sí, es un pajarito muy bonito, porque además no es muy grande, ¿no? Pues puede tener unos 100 gramos, por lo que estoy leyendo por aquí, o ciento y algo. Es un pájaro que se ve muy bonito, muy exótico, así como verde gusanito y tal. Pero, claro, puede tener sus consecuencias, y ahí lo vemos. Claro, sería el equivalente en fauna a lo que ha sido el jacinto de agua o camalote en Extremadura en el agua, ¿no? El camalote en Madrid es la cotora argentina. Exactamente, a eso me refería. Ese es su camalote. Es su camalote y es un problema real. Y encima la gente cuando va por la calle le hace gracia. Mira un lorito. Qué bien canta, ¿no? Pero es que el lorito está costando miles de euros. Entonces está el tema de que si se sacrifican otras vertientes más animalistas, que si esterilizan. Pero, claro, tú, una ave esterilizada sigue haciendo daño. Esos 50 años de vida que tiene el loro. Sí, pues se sigue atacando, además, a la fauna autóctona. Pues no solamente, claro, se impone y acaba con otras especies, que puede ser un problema también. Claro, es que por eso es invasor. Entonces mi objetivo era, en el curso de la policía, enseñarle pautas y protocolos de manejo, en plan, de cómo se coge, por ejemplo, una cotorra argentina. ¿Qué hay que hacer si nos encontramos una cotorra? ¿Cómo saber si es legal o no es legal? Y allí tienen muchos problemas porque allí crían mapaches. Allí tienen mapaches legales y tienen otro tipo de especies invasoras que aquí son menos. Pero, vamos, la problemática es a nivel nacional. Sí, sí, o sea, que hicisteis prácticas también con la policía. Hiciste práctica para que supiera cómo tenía que actuar en varias especies. Hablamos de esta cotorra, pero, bueno, ya estás diciendo que el problema se amplía. Mira, es muy raro que yo haga un curso sin ir acompañados de mis animales. Porque yo me siento seguro y es como mejor hago los cursos. Entonces, vinieron conmigo desde Badajoz algunas especies que tienen que ver con el coso, con el caso. Por ejemplo, la pitón real, que hemos hablado aquí, que es especie invasora, vino conmigo para que la viesen y suficientificarla. Me llevé una tortuga invasora del Centro de Protección Animal para que viesen una auténtica Galápago de Florida invasor. Me llevé la serpiente del Maizal, que también es invasora de las Islas Canarias. Entonces, mi objetivo era enseñar a los policías a manejar una serpiente sin que tuviesen miedo, cómo minimizar el daño al animal, el estrés al animal, que, por ejemplo, un truco que, para la gente que no estés oyendo, si algún día tenéis que coger una serpiente, es coger un saco de tela. Un saco de tela es lo que menos daño hace al animal, permite el manejo sencillo, y todo el mundo tenemos en casa una bolsa de tela esta de la compra. Metes al animal, lo encierras, y para restiles es perfecto. Allí estuvieron los policías con las bolsas de tela, identificando tortugas, y para mí la verdad es que fue un honor... Sí, sí, ya estoy viendo a Nuria cuando se encuentra con una serpiente buscando un saco de tela para... A ver, un saco de tela. Le digo, no te muevas, por favor, ¿eh? Quédate ahí, no te muevas, que voy corriendo por la bolsita. Nuria, tú le tienes que decir a la serpiente que eres amiga de Gonzalo, que eso sí que funciona. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, yo directamente le llamo a Gonzalo corriendo. Bueno, así... Hombre, una cosa... Yo entiendo que la gente tenga miedo, ¿no? Cuando se encuentre una serpiente, un animal en casa, que de eso hablaremos hoy, pero lo que nunca tenemos que hacer es hacer daño al animal. Por eso hay organismos como Mucho Bicho, Rescate, Veterinaria Municipal, esta AMUS, que con una llamada de teléfono en cinco minutos lo tenemos en casa, pero vamos ya no a dejar de meter pedradas a la serpiente, de matar a los sapos... No, una cosa... Son sordas, ¿no? Se supone, ya detectan el movimiento, pero de oído como están, porque lo mismo la dejo sorda yo, el grito si lo pego, luego ya atacarla no creo. Mira, las serpientes lo que no tienen es oreja, no tienen oído externo, lo tienen tapado, pero sí tienen el sistema de dentro, entonces vibraciones o cosas que llegan a esos huesos de dentro pues sí las detectan. Uy, pues pobre mía. Pero no, no son expertas en el sonido, son como las tortugas un poco sordas. En fin. Los vendedores de gafas no tienen futuro con las serpientes, no tienen orejas donde sujetarlas. Efectivamente, lo que tienen es súper desarrollado el olfato, es lo mejor. Ahí está, y por la lengua que nos has enseñado muchas veces que ellos detectan esas vibraciones, ¿no?, del entorno, del suelo sobre todo. Pero estamos hablando que te acompañaste estos animales, desde luego, también los policías fliparían, sería día como de fiesta para ellos, pero para ti tampoco fue un viaje tranquilo y es que parece que las aventuras te persiguen, ¿no? Claro, nada más llegar, detesto a las argentinas, digo, qué curioso, argentina, y nada más llegar, que tenía que descansar, me llama un conocido, digo, oye Gonzalo, qué bien que estás aquí, no sé qué, y dice, tengo un erizo en mi casa. Y yo, bueno, pues rescate ya a nivel nacional. Y cogí el coche y me fui para allá a sacar al erizo del jardín, que ahora es muy típico, ¿no?, ahora es la época de cría de los animales salvajes, y bueno, la verdad es que fue un poco surrealista, ¿no?, en plan de venir aquí, de venir a Madrid a dar una charla y terminar rescatando un erizo. Vaya tela, y un erizo bien grande, por lo que vemos en la foto que nos has enviado, grandecito, ¿eh?, ocupa más de tu mano, tienes ahí las dos manos y es... Lo tenéis en redes sociales en Mucho Bicho Educa o en Rescate y es el erizo más grande que he visto en mi vida. Yo no sé si os acordáis el año pasado que en cuarentena me dedicaba yo a rescatar animales, erizos bebés, no sé si os acordáis, clamos, liberón, elanos, y este es gigante. Yo no he visto un erizo más grande en mi vida. Vaya erizo madrileño, entonces, además, cuando llegué... Que se alimentaba de cotorras argentinas. Pues, mira, si los animales autóctonos no se alimentase de las invasoras, solventaríamos un problema. Sería una solución. Un doble problema, claro. Es más, os voy a contar una anécdota graciosa. En una de las islas de Centroamérica, en... No me acuerdo cuál, desgraciadamente, la especie invasora es leguana, leguana verde, la que tenemos aquí de mascota. y allí los habitantes se dedican a cazarlas y a comerlas, que es un método de control y que encima puede favorecer, ¿no?, al comercio o a la gastronomía de allí, que son comestibles, ¿eh?, las iguanas. Este no tiene problema, con ser ni murciélago ni pangolín ni nada de estas extrañas. El tema del erizo. Llego allí y siempre me encuentro lo mismo. El erizo y al lado una loncha de jamón de York. Primer consejo que emitimos desde el sur sale por el oeste. No deis de comer a los animales que os encontréis salvajes. Es lo primero que dicen desde los centros de protección de fauna autóctona. No deis de comer. No tenemos las nociones adecuadas de cómo se alimenta un animal salvaje. Podemos hacerle daño. El jamón de York no te lo va a comer el erizo. Necesita tranquilidad. Se me lo encontré hecho una bola al pobre erizo y lo primero que hice fue ver si estaba herido, si tenía alguna garrapata, algún parásito. ¿Por qué? Porque si hubiese estado herido yo hubiese llamado al centro de fauna autóctona de Madrid. Como hice un chequeo el erizo estaba bien afortunadamente y muy raro me parecía que no tuviese garrapata y procedemos a liberarlo. Me tuve que ir con el coche a buscar una de esas o un sitio para liberarlo. Lejos. Vamos, te vemos ahí en la foto que tenéis vosotros en Mucho Bicho Educación en Instagram que recomendamos que vayan también a sus páginas, en Twitter también tienen, en Facebook porque ahí ven toda la historia. Claro, los bichos es lo mejor, es lo mejor. Ahí te vemos con él en las manos, bien grande. Bueno, ahí parece casi un barba papá, no sé si os acordáis de esa serie que había porque claro, se ve ahí hecho una bolita. Una bola porque es un sistema de defensa y hay que saber cogerlo porque le he visto cuando nota que hay una persona se hincha. Entonces yo tengo un truco de tal manera que yo lo cojo por la espalda y evito que me pinches más. Desafortunadamente tengo que sacarlo del jardín. ¿Por qué desafortunadamente? Porque es su hogar. Lo que nos cuesta entender a veces es que compartimos hogar, jardines, parques con animales salvajes y vemos un animal y nos parece rarísimo. Pero ¿por qué lo saqué del jardín? Porque había perros. Y un perro puede ser una amenaza para el animal sobre todo si va a criar. A lo mejor esa es una eriza preñada. Y no es el primer caso. El año pasado nos pasó de un labrador que desgraciadamente atacó a los padres de unos erizos quedando allí a los ericitos bebé y nos tuvimos que hacer cargo nosotros. Por eso otro consejo es que ahora que aumenta la afluencia de animales salvajes en nuestros jardines tengamos precaución con el tema de gatos y perros. Y como les decía que lo cogías por la espalda pero claro ahí se le ve tranquilo no se ve que esté así con los pinchos disparados. Hay un truco ¿vale? Lo primero es que muerden no le pongas el dedo en la boca. Segundo no se cogen por abajo que lo cogen como un cachorro como un perro como la barriga como que sería la idea. Porque se hace una bola entonces como te pillen la mano dentro de la tripa te meten la mano dentro de la bola de pincho y puede hacer mucho daño además están hechos para eso. Claro. No sé he conocido casos de muertes de perros sobre todo perros de caza que sosecan atacar al erizo se le pone tanto pincho tantas infecciones que terminan falleciendo. Entonces yo tengo un truco que es que justo antes que se hace una bola lo cojo como por el culete y le doy la vuelta y yo lo cojo como por la espalda que es la forma segura. Como acunándolo como si fuera una acunita así con cuidado por supuesto pero ya está. Nunca darle de comer ni nada. Entonces otra cosa otro consejo tercer consejo ya para la gente que os montáis un erizo imagináis que llamáis a ambos o llamáis a mucho bicho y en lo que tardan en venir tenéis que tener animales en un sitio. El mejor sitio siempre para temas aves y temas mamíferos es en una caja de cartón agujeritos y a oscuras. En una caja de cartón el animal está seguro y a oscuras porque efectivamente disminuye el estrés. Lo más los reptiles se duermen instantáneamente y estar oscura hace que el animal no se estrese. Nunca hay que dejarlo ni en una jaula ni nada. Bueno oye pues está bien además que ahora sí que vemos más animales claro nos estamos acercando a la primavera ya es inminente en el campo bueno incluso los meteorólogos empiezan a principios de marzo a calcular ya hablan ya de primavera por la meteorología que hay y salen muchos animales que nos vamos encontrando hablamos de los erizos por supuesto y a veces los encontramos cruzando incluso las carreteras hay que tener mucha precaución no acelerar tanto ir un poco más despacio porque es parte de su hábitat al final también que más nos encontramos en estas fechas que es lo habitual aparte de los erizos ahora va a tocar la época de la cría y reproducción que vienen los vencejos y de las golondrinas entonces nos vamos a encontrar estoy seguro que me van a llamar para recoger vencejos que son como una especie de golondrina para la gente que no sepa que es esta ave lo típico de los pollos que se caen de los nidos o sea animales que vamos a ver aves de ciudad entonces los vencejos por ejemplo las golondrinas son animales que no saben estar en el suelo solo saben volar a las alturas es más el vencejo es un animal que puede estar horas y horas y duerme duerme volando este animal increíble entonces cuando sin querer llegan al suelo o se aterrizan no es capaz de alzar el vuelo entonces muchas veces lo podemos encontrar en jardines en patios y lo mismo si nos encontramos este animal llamamos a ambos en una caja de cartón y listo y también claro si estáis en Badajoz que amo es de Mérida o el centro de forma de hornos también pues podéis llamar a rescate si necesitáis ayuda claro según la zona otra cosa no cojáis los pollos y les deis de comer o los tengáis de mascota quinto consejo ya no sé si vamos por el cuarto o el quinto eso es muy habitual es verdad que además se dejan los niños ah mira aquí lo justo no 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 hay que pensar en la supervivencia del pollo y le compran una jaula o lo que sea mira voy a dar dos consejos primero que los animales autóctonos no son mascotas es un delito no se puede buscar un animal salvaje y peor de mascota y otro consejo con el tema de los pollos es que a veces los pollos cuando son volantones es decir adolescentes están aprendiendo a volar entonces lo vemos por el suelo y la gente cree que están abandonados cuando lo que no sabemos es que los padres están vigilando escondidos vigilando su pollo incluso si se cae del nido y está volando los padres se dedican a llevarle comida y a veces cometemos la mala praxis de llevarnos al pollo sin saber que se los estamos quitando a sus padres eso es súper típico todos los años y tenemos que tener cuidado desde luego hablaremos más en otras ocasiones siempre se nos queda corto el espacio Gonzalo porque es que siempre tienen mil aventuras eso te iba a decir que tiene tanto que contar todas las semanas pero oye solo una puntualización sobre esto último o sea que claro cogemos al pollo y nos lo llevamos y le cuidamos porque pensamos que está abandonado pero a lo mejor es dejarle allí porque van a venir sus padres a por él efectivamente esos no son volantones que están revoloteando a veces nos cuesta pensar que están allí los padres pero es que a veces cuando están volando a volar están en el parque y están los padres escondidos y le dan de comer y le llevan agua o sea que es más siempre dicen si ves un pollo si no está enfermo lo dejas si el animal autóctono no está enfermo lo dejas en el sitio y rápidamente ¿sabéis qué pasa también con los ciervos? que la madre cierva deja escondida a su cría y le deja ir sola y a lo mejor la cierva está cazando está yendo a otro lado cazando no está buscando tal y muchos centros de animales están llenos de ciervos porque la gente se dedica a quitarle las crías a las madres pensando que están abandonadas claro que no sabemos y es que aquí se demuestra que cada vez tenemos menos relación con ese medio natural con el que tenemos que vivir porque compartimos espacio y hay que cuidarlo así entender un poco cuál es esa relación y sobre todo que lo primero son los padres desde luego ya si se constata que no está pues ya se se toman las medidas oportunas ¿están enfermos o heridos? sí es cuando ya se puede llamar y hoy ha sido un programa muy importante un que breve porque hemos dado consejos muy útiles ahora para el comienzo de la primavera me parece estupendo y seguiremos hablando de ello Gonzalo muchísimas gracias visiten estas páginas de Mucho Bicho e iremos aprendiendo poquito a poco entre todos un besito grande un abrazo hasta luego